Durante horas de la madrugada, a unos 30 vecinos aproximadamente, forzaron el nicho en donde se aloja el conjunto de regulación y medición que le suministra gas a cada vivienda, y con herramientas de corte violentaron, robaron el flexible. El flexible es un tubo justamente de un material metálico que va desde la válvula general, la válvula de corte, hasta el regulador. Esto que es lo que le genera, además de la pérdida económica de cada vecino, que tiene un costo importante ese servicio, pierde el suministro y pone en riesgo la seguridad, no solamente del vecino, sino de todo el sector, porque en muchos casos queda saliendo gas. Tiene que acudir la guardia de emergencias en esos casos, la guardia de emergencias de Camusi, e interrumpir el suministro hasta que se produce el recambio de ese flexible. ¿Este trabajo de recambio ya comenzaron a hacerlo? Bueno, en realidad es un material que corresponde, es de propiedad del usuario, por eso digo que le ocasiona una pérdida económica importante a cada vecino. Y sí, en los casos en que está el servicio, en que está el flexible, se le hace la reposición. Algunos casos, para salvar la situación, han sido flexibles de propiedad de Camusi, para salir del paso en el momento, pero es un material que corresponde al vecino, y que sí, la reposición, el recambio, se lo hace el personal de Camusi. O sea que la denuncia policial ante estas situaciones la tiene que hacer el vecino. Claro, es un tema preocupante, porque no se da solamente en Olavarría, sino que se está dando en Mar del Plata, en otras licenciatarias, es una práctica que se está difundiendo y que está generando problemas graves a los vecinos. Y sí, el mejor modo de actuar en este caso es que el vecino se comprometa, en una actitud solidaria también otros vecinos estén pendientes de lo que sucede en la calle, se hagan las denuncias correspondientes, y bueno, es un tema que se soluciona de manera mancomunada, solidaria, no hay un solo actor de la sociedad que vaya a resolver esto, que es un problema de seguridad, porque el tema del robo de este tipo de material está vinculado a un mercado de comercialización informal y regular que se comercializa, por eso está sucediendo esto. ¿La empresa también va a realizar una denuncia? Sí, por supuesto, Camusia está realizando denuncias y poniendo, informando ya a las autoridades municipales y actuando también ante la justicia como corresponde, sí. ¿El servicio ya fue repuesto en el barrio seco? Sí, a todos los vecinos que fueran afectados por el robo de los flexibles, ya todos tienen servicio funcionando.